Tengo una cadena de limpieza de desagües atascada dentro de esta tubería y voy a recuperarla usando esta herramienta. Así de simple. Es un diseño en espiral. Fue inspirado por nuestros clientes. Este se puede usar en un eje de 8 milímetros, un eje de 5-16 o en un eje de 6 milímetros, un eje de 1 cuarto de pulgada. El eje que estoy usando en este momento tiene un poco de juego. Puedes ajustarlo ligeramente según lo necesites. También tenemos para un eje de 3 octavos de pulgada que son 10 milímetros y para un eje de media pulgada que son 12 milímetros. Puedes conseguir esto en plumbertools.com en cualquier parte del mundo, excepto en la Unión Europea, donde lo consigues en surtools.com. Gracias por ver.